Buenos días Artemaníacos, soy Arte y os vengo ya con el especial 500 suscriptores y como ya os dije en diversos vídeos, como ya llega Navillat y tal, estoy bastante contento con el canal y os vengo con un sorteo de 3 intros para el canal ganador y ahora voy a explicaros un poco de que se trata, como participar en el sorteo y daré toda la información de este, antes de nada decir que las intros son templates, son de Top Free Templates y yo lo que voy a hacer es personalizar las intros con el nombre de los ganadores, el color, la música, si quiere cambiar la música y esas cosas a gusto del afortunado y me pondré en contacto con él para hacer la intro en caso de que uno de los ganadores, los 3 o 2, lo que sea, no quisieran la intro porque ya tienen alguna o porque les ha salido una mejor, lo que voy a hacer es volver a sortear las intros y volver a dar nuevos ganadores voy a empezar a comentar de que se trata este sorteo el sorteo es de 3 intros distintas, que ahora mismo pasaremos a verlas y sigo comentando gente esa es la primera intro, como podéis ver, podemos personalizar el texto 1, el texto 2, el color y la música ahí vamos con la segunda intro, en esta se puede personalizar el nombre y si quieres la música, pero yo creo que esta música queda muy bien, muy bien en esta intro y ahí vamos y aquí finalizamos con la tercera intro, donde se puede personalizar el nombre del final y yo creo que el sonido queda bastante adecuado con los golpes en la pared pero bueno, si queréis poner música, eso va a gustos y os dejo con esta última como veis, ya hemos visto las 3 intros diferentes que cada ganador va a escoger la que le guste más para él habrá 3 ganadores del sorteo, repito, para que quede bien claro gente habrá 3 ganadores el sorteo se va a realizar en la web de sorteados.com donde puedes poner el número de participantes en el sorteo y el número de premios que quieres tener y como es lógico, voy a introducir todos los nombres de los que participen en el sorteo y voy a poner 3 ganadores le daré clic grabando en live todo y voy a subir el resultado, todo grabado en live, como he dicho en el canal en 7 días, dentro de una semana ¿por qué 7 días? porque tengo que tener una fecha puesta para finalizar el sorteo porque si no la gente seguiría comentando cuando lo viese y yo no quiero esto yo quiero poner una fecha límite y la gente que haya tenido tiempo de comentar serán los que van a participar en el sorteo y yo creo que una semana da la oportunidad de mucha gente para participar vamos a comentar ya los requisitos para participar en el sorteo son 3 y son muy claros suscribirse a mi canal darle like al vídeo para darlo a conocer y finalmente comentar en el vídeo participo y aquí finaliza la explicación del sorteo solo me queda decir que muchísimas gracias a todos por seguir aquí, suscribirse y hacer posible que yo haga estos especiales de suscriptores de tantos suscriptores que estoy muy contento de poderlos hacer también deciros que animo a todo el mundo a participar como habéis visto no pido mucha cosa así que es fácil y podéis ganar una de las 3 intros y nada gente deciros que buenas fiestas feliz navidad a todos y espero que os guste esta idea del sorteo de navidad como la lotería y nos vemos dentro de unos días con el resultado gente adiós aquí